Miquel, ¿cómo tienes las piernas? ¿Llevas el giro a cuestas y vas a más, sin embargo, a medida que va pasando el tour, cuando sueles ir al contrario con los ciclistas? Ahora mismo estoy bien, me costó mucho empezar, pero tenía la confianza de ir mejor día a día y ahora mismo estoy muy bien, a ver la semana que viene cómo respondo, pero ahora mismo estoy muy bien. Miquel, la práctica del equipo, ¿cómo ha sido la reunión? ¿Tenéis dos bazas, tenéis una? Tenemos dos bazas, soy optimista, ayer Cris estaba muy contento también con lo que había hecho, el equipo está en muy buena posición y yo creo que quizás el equipo mire más por Cris, obviamente, pero creo que voy a formar parte del juego. Miquel, ¿te ves ganando el Tour de Francia? No lo pienso. Bueno, tengo un minuto perdido todavía con los que están ahí, ojalá pueda pelear por un puesto en el podio sin perjudicar a Cris e intentando ayudarle. ¿Qué debería de pasar para que se tomara los valores del equipo, a la capitanía? Pues no sé, que Cris se tenga que ir a casa o que Cris no responda, pero no es algo que quiera, yo tampoco. ¿Siempre vas a estar al final o en esta última parte del Tour de Francia? Sí. ¿Qué es tu cometido, lo que te ha dicho Nicolás? No, ahora tenemos que jugar la baza, que estamos los dos ahí en un minuto y habrá momentos en los que tenga que ir por delante para presionar a los otros y momentos en los que tenga que estar con él. Miquel, ¿cómo ha sido el día después de lo conseguido ayer? ¿Cómo has visto periódicos, internet, darte cuenta de ese recorte, de esa etapa que has logrado? Bueno, pues todavía estoy aquí en una burbuja, estoy un poco aislado y no soy consciente del revuelo que habrá por casa. Miquel, ¿cómo fue para ti ese momento simbólico para el ciclismo español ahí con Alberto ayer que por lo visto te incitaba un poquito a decir, esto os va a venir bien además para vosotros en el equipo? Sí, bueno, pues me hizo soñar un poco, es un tío muy valiente y la verdad que puso la carrera patas arriba como suele hacer y bueno, pues a mí me benefició mucho.